Gracias por seguir en nuestra sintonía como lo anunciamos 5 de los 9 ecuatorianos que residen en Wuhan, China fueron evacuados en un avión Boeing 737 con rumbo a Ucrania donde permanecerán 14 días en cuarentena Previamente fueron evaluados y se confirmó que se encuentran en buen estado de salud Aproximadamente a las 11 de la mañana de este miércoles en un avión rumbo a Ucrania 5 ecuatorianos fueron evacuados de Wuhan, ciudad donde se originó el coronavirus, ahora conocido como COVID-19 Así lo informó el presidente Lenín Moreno Pues yo he agradecido al presidente de Ucrania por esta gentileza, por parte del agradecimiento de todos los ecuatorianos Cumplirán con el tiempo de cuarentena y luego pues de que pasen eso estaremos acá siempre con los brazos abiertos como debemos y lo hacemos recibir a todos los ecuatorianos que se encuentran afuera La cancillería en más detalle explicó que nuestros compatriotas viajaron con un grupo de 48 ciudadanos ucranianos 5 dominicanos y otros 23 extranjeros Previamente fueron transportados en un autobús especial a un lugar para cumplir con los protocolos migratorios y sanitarios donde fueron estrictamente evaluados y se confirmó que gozan de un buen estado de salud Al llegar a Ternopil, Ucrania, aproximadamente a las 6 de la tarde, hora Ecuador fueron recibidos por equipos médicos locales y por personal diplomático y consular de nuestro país que los acompañó en el proceso migratorio En Ternopil deberán permanecer en una casa de acogida por 14 días tiempo de cuarentena establecido por la Organización Mundial de la Salud Este noticiero intentó contactarse con familiares de nuestros compatriotas en el país pero nos informaron que tanto los viajantes como sus allegados firmaron un acuerdo de confidencialidad por lo que no pueden brindar declaraciones Extraoficialmente, se conoce también que los otros cuatro ecuatorianos que aún permanecen en Wuhan optaron por no volver debido al miedo a perder sus empleos Informó Edison Saavedra